En la jornada 3 del circuito estatal de básquetbol semiprofesional Antequera, Panteras del Valle venció a Piratas de Salina Cruz 110 a 106. El gimnasio universitario de CEU fue testigo de emocionantes jugadas y saltos espectaculares que el conjunto de caza mostró a su rival. Los refuerzos de Panteras del Valle y el trabajo en conjunto hicieron que el actual monarca del circuito siga invicto dentro del certamen, en tanto el conjunto de Piratas de Salina Cruz trató de irse al frente del marcador, pero no le bastó, pues Panteras del Valle bajo la batuta de Francisco Leiva Gómez defendieron a toda costa su corona. De esta manera, Panteras del Valle sigue invicto en busca del subcampeonato del circuito estatal de básquetbol semiprofesional Antequera. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.